La nueva temporada de las escuelas deportivas municipales ya ha echado a rodar. Para el nuevo curso se ofertan 70 actividades agrupadas en 17 modalidades deportivas, 11 para menores y 7 para adultos. Según las cuentas de la Concejalía, se han presentado 1.200 solicitudes, con lo que nuevamente se vuelve a superar el número de alumnos inscritos, que se aproxima a los 950 frente a los 850 del curso anterior, explicó el concejal del área, Diego Valero. Las disciplinas más demandadas vuelven a ser gimnasia rítmica y aeróbic, aunque hay otras en las que aún es posible encontrar un hueco. Quedan en volei, en futbol sala también hay posibilidad, en futbol 7, y a partir de 9 años en tenis y en judo. Para este nuevo curso la principal novedad es que se diferencia la actividad de las escuelas deportivas de la de los clubes deportivos. Es decir, estos ya no se hacen cargo de la gestión de ninguna escuela municipal y solo se dedican a sus socios y competiciones en el ámbito federado. A juicio del Edil de Deportes, esta diferenciación de actividades unido a las mejoras económicas ofertadas por la empresa adjudicataria de la gestión del servicio, va a suponer un ahorro importante al ayuntamiento que se cifra en 27.000 euros anuales. Creo que la oferta que hacemos se ciñe un poco mejor a una actividad municipal y con una mejora muy importante de cara a la situación económica por la que estamos pasando. Entre las novedades del nuevo curso están las escuelas de fútbol, las clases de aeróbic y pilates en el chaparral y aeróbic y yoga por las mañanas en el bolote. Los precios de las escuelas son los mismos del año anterior y oscilan entre los 6 y 19 euros al mes en función de la modalidad deportiva y la edad del usuario. ¡Suscríbete al canal!